Lo que me transmitió el gobernador, él todavía sigue en Buenos Aires, regresa hoy a la tarde, vamos a tener una reunión como para que estén las definiciones cerradas, pero en principio él ya lo dijo, nosotros vamos a mantener la coherencia, la coherencia con la cual se estuvo manejando y estuvo dando los discursos hasta el día de hoy. O sea, lo nuestro no queda solo en la palabra, sino que también en los hechos. Y lo viene manteniendo y dijo que esté quien esté, porque eso lo mantiene, él va a defender los intereses de la provincia, de todos los chubutenses, y así que como para continuar con esa línea, ha tomado la determinación de que vayamos a las elecciones nacionales con boleta corta. Nosotros somos herramientas, simples herramientas como para llevar adelante lo que es la línea política del gobernador. Él ya tiene trazado cuáles son los objetivos a mediano y a largo plazo. Ahora lo que tiene que definir es con qué herramientas quiere llevar adelante, todo como para llegar a concretar esos objetivos. Y las herramientas, le vuelvo a repetir, somos los ministros secretarios, así que de él dependerá si continuarán algunos ministros o no continuarán. Todos, al día de hoy, todos estamos renunciados. Ministro, ¿va a haber eliminación de áreas, fusiones de otras? ¿Eso nos puede confirmar? Bueno, la verdad que no le puedo confirmar porque el gobernador de la provincia tiene una idea muy certera, concreta, pero lo tiene él. Él lo va a definir en el transcurso de estas dos próximas semanas porque no quiere más un Estado bobo, un Estado que vaya detrás del problema. Él quiere un Estado ágil, que en realidad nosotros estemos antes, que existan protocolos de acción.